Hola gente, buenos días desde Aventuras de Norberto. Hoy con la Armaña nos vamos a dirigir a Caspe a ver qué os puedo mostrar por ahí y haremos una pequeña ruta. Espero que sea de vuestro agrado. A ver gente, 20 kilómetros más tarde ya, aquí llegando, entrando en Caspe, voy a ver si soy capaz de encontrar la ermita del Santo Sepulcro, que esto queda cerca del cementerio, que supongo que esto debería de estar, en la actualidad no lo sé, pero antiguamente debía estar vinculado con el cementerio. Antes de que los difuntos llegaran al cementerio debían pasar por la ermita. No estoy muy seguro de esto. Si hay alguien que tenga algo de idea sobre esto lo puede dejar en la casilla de comentarios. A ver, ahora estamos llegando al cementerio de Caspe y sé que esto está por aquí, por un lado. Esto que es como un camino, por lo que nos mostraba el Google Mac, yo no he estado nunca aquí. Es la primera vez. Aquí esta pared de la derecha es el cementerio de Caspe. Y esto, si todo va bien, ahora tendríamos que ir ya dirección la ermita del Santo Sepulcro. Pues bueno, creo que vamos bien porque ya hemos entregado y todo. Pues además, tiene muy buenas vistas, ¿eh? Porque esto está situado aquí en lo alto, digamos. A ver, hay una fuente y todo. Pues bueno. Hola gente, pues como habéis podido ver, ha sido fácil encontrarlo. El caso que me gusta el lugar porque estamos a una altura en la cual, veis, hay unas vistas, perdón por la mano, hay unas vistas tremendas. Incluso hay una fuente que supongo que por lo que pone aquí, veis, baja agua y todo. Aunque parezca mentira, es que esto de que baje agua en las fuentes, pues bueno, aquí tenemos la ermita del Santo Sepulcro. Y vamos a acercarnos un poquito. Hay una de escaleras, se conserva bastante bien. O la conservan, vamos. Bueno, ya empezamos con la basurilla. Aquí hay como un altar. Y como siempre, pues latas de Coca-Cola y el cerveza, esto que nos falte. Desde luego, madre mía. Ahí hay como si fuera, no sé cómo se llama, como... Ay. No recuerdo el nombre ahora de lo que sería eso. Como un arca, puede ser. Si lo digo bien, es de piedra, ¿eh? Bueno, parece que sea de piedra o de escayola. Ahora, aquí hay como un sello. Y luego más para arriba, os lo voy a mostrar, ahí falta una imagen. ¿Veis? Ahí está el hueco, pero no está la imagen. Está totalmente empedrada. A su alrededor, hay como una cera. Es pequeñita, pero bueno. El caño del agua. Fijaros, eso esté cuando... Pues por cuando llueve. Por donde está el agua. A ver si os hago algo de zoom. Bueno, supongo que ya lo habréis visto. Una pequeña ventanita. Le damos, volteamos la parte de atrás de la ermita. ¿Veis? Oye tú. No sé si es por su proximidad al cementerio. Y su paso regular, a lo mejor, de gente. La cual, esto, se mantiene bien. Tiene muy buena pinta. Y el tejado es de piedra. Fijaros. A ver si os lo puedo mostrar bien. A ver. Uy, qué nubes hoy. Parecen algodones. Vamos a ampliar un poco, a hacer un poco de zoom. Para que os deis cuenta que el tejado es de piedra. Es de losa, eso, eh. Un árbol muy grande, muy majo. Un pino aquí tremendo. Y luego los dos banquitos. Que eso sí que es una cucadilla. Lo que no es tanto cucada es esta lata de Coca-Cola. Que tenemos aquí. ¿Eh? O esa de Sprinter. Sprinter. Pero bueno. Aquí los banquitos. Con la fuente. Que además, tiene también esta forma así. La verdad, es que me ha gustado, eh. No me lo esperaba. Había visto las fotografías. Pero vamos. Eh. En realidad, gana mucho. A la hora de la verdad. Gana mucho. La parte de atrás de la fuente. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado. Esto no es un vídeo, digamos, muy largo. Es un vídeo pequeñín. De estos de cinco minutillos. O así. Pero bueno. Yo creo que el contenido es bueno. Y si alguien, en este caso de Caspe, o cercano a Caspe, sepa más sobre la ermita de Santo Sepelio, que nos lo deje escrito en la casilla de descripciones. O sea, de comentarios, perdón. Que nos lo deje escrito y así. Sabremos más de lo que Norberto nos puede explicar. Eh. Porque esto ha sido dicho y hecho. Lo he visto en el Google Mac. Y yo aquí tengo que ir. Ahora os voy a mostrar una cruz. Que esto no sé si es la marca del cantero. Fijaros. Veis aquí. La marca es una cruz. Como ya sabéis. Y os lo habré dicho muchas veces. Cada cantero tenía su firma. Eh. Pero bueno. Eso no sé si es la firma o tiene otro significado. Pues nada, gente. Ya no quiero ser pesadillo. El lugar espléndido. Muy bonito. Altura. Limpio. Aparte de las cuatro latas que pueda haber. Que eso sí que es una porquería. Pues nada. Aquí os dejo. Y espero que os haya gustado. Y nada. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!